Los empresarios se reunieron para tratar la problemática que el sector deberá afrontar cuando se inicie el ciclo lectivo. Ya venimos hace 10 días trabajando al respecto y realmente estamos bastante preocupados y afligidos por cómo vamos a arrancar el año lectivo. Fundamentalmente teniendo en cuenta todo el tema económico, que ese es uno de los primeros puntos más duros para tratar, por todo lo que se vive en la actualidad, sumar otra preocupación más al Papa. Anunciaron que la tarifa este año será un 39% más cara, teniendo en cuenta el incremento de los costos. Todos los estudios que hemos hecho hemos tratado de minimizar el costo del transporte escolar para que no impacte en forma tan agresiva en los bolsillos. Hemos definido que para este año la tarifa del transporte completo va a estar en el orden de los 2.600 pesos. Eso significa que con respecto a la tarifa que hemos iniciado el año pasado, tenemos un incremento de un 39%. También piden que se agilicen los trámites de inspección de las unidades, tanto en la parte administrativa como mecánica. Con respecto al tema de las inspecciones, hay algunas cosas que tenemos que tratar de ayornar con el director de transporte, con el señor Barrio Nuevo, como para ver que se agilice el tema de inspecciones. Hay una serie de cuestiones que tenemos que charlar con él, más que nada en la parte administrativa. La inspección cuenta de dos partes, una administrativa y a posterior una técnica. La inspección cuenta de dos partes, una técnica.